¡Ay, dragón, dragón! ¡Cuántos quebraderos de cabeza me estás dando para poder trastearte! Bueno, aquí tenemos al dragón 64, ¿vale? He estado trasteando con él durante 3 días. Me ha costado un poco trastear un poco con él, un programita. Ahora ya os diré un poco más detalle y más información sobre el asunto. Aquí tenéis al dragón 64. Esto es Retrokan, cabecera. ¡Empezamos! ¡Saludos, retros amigos de Milisun Día Más, en mi canal Retrokan! Y aquí estamos con otro nuevo vídeo. Vídeo que, bueno, yo he visto un poco el previo, en relación a lo que tenía en mis manos, un dragón 64. Bueno, pues, en resumidas cuentas, que he estado trasteando con él, que me ha dado muchos mis crevaderos de cabeza, que he intentado... ¡De todo! Con él. Pero bueno, a lo serio, he intentado, bueno, pues, configurar a través de un programa que se llama Drywire, ¿vale? Ya seguramente os suene de que el programa Drywire ya lo configuré en su día con un Coco 2 para intentar emular disqueteras virtuales para el Coco 2. Objetivo cumplido por parte de Windows, por parte de Linux, no lo he conseguido porque hay un problema en el conversor de USB a RC232 por el driver, ¿vale? No tengo otro y, bueno, es por ahí poco por donde vienen los tíos, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ponemos un poco al mismo software. He estado trasteando con el Dragón 64, con el programa también, con el Drywire 4, ¿vale? Bueno, tiene su miga, sobre todo porque la configuración es un poco... Nada, son igual un par de cositas, ¿vale? En relación a la configuración de Drywire, hay que ajustar un par de cositas, nada más. Creo que eran dos cosas así, así a la voz de conectar. Sigo haciendo pruebas, ¿de acuerdo? Porque ayer intenté tenerla... Ayer conseguí configurarlo para que funcione eso, porque me da un cabrevero de cabeza y he tenido que pedir soporte para un usuario de Peser, o sea, Peser 1, ¿vale? De la otra wiki, que es un crack, sabe muchísimo de Dragón. También ha hecho un software que se llama 2 Plus, la versión 5, con... para... en este caso con el... Lo ha integrado directamente con una interface que se llama Coco SDC, ¿vale? También le he tenido, pero bueno... En relación a... por la parte de Dragón, bueno, pues necesito también un software para poder cargar en el... en el propio... la memoria del Dragón, como no tengo... tengo controladora, pero he querido hacer esto también para... Sin momento, pues para cacharrear, simplemente. Y ya os digo, objetivo cumplido. Pero ha sido ya os digo, quebraderos de cabeza. Bueno, yo no tengo aquí nada, ¿vale? O sea, habéis visto al Dragón, pero no tengo nada preparado para que lo veáis. Simplemente quiero enseñaros una cosita que tengo aquí preparada, ¿vale? Aquí la tenéis. Bueno, esto es la base, por así decirlo, en la comunicación. Entre un PC, da igual que sea por Mac, por Linux, por Windows, ¿vale? Ahí tenéis que tener instalado el programa DriveWare 4, ¿vale? Yo he utilizado un conversor de RS-232 a protocolo de comunicaciones por USB. He utilizado un FTD-1262, ¿vale? En relación a la comunicación. Aquí se me ha olvidado poner un pequeño detalle, pero os lo digo ahora mismo. Este adaptador trabaja con niveles TTL de 3,3 voltios y 5 voltios. Bueno, pues el Dragón trabaja a 5 voltios. Por un lado tenéis un integrado que es un... Hay que invertir una señal, ¿vale? Por eso hay que meter un inverter, ¿de acuerdo? Y por aquí en medio. Y luego ya, por último, todas las conexiones, tanto en el Dragón 32 como en el 64, se conecta al puerto de impresora. Ahora, el Dragón 32 no tiene puerto serie. Pero el Dragón 64, perdón, sí tiene puerto serie de RS-232. Pero en este caso es incompatible por... Porque no hay compatibilidad... O sea, es incompatible y no es por el tema de compatibilidad. Es que DriveWare 4 no está preparado para trabajar el puerto serie del Dragón 64. Simplemente es compatible con el puerto de impresora. Bueno, pues aquí tenéis el esquemático de configuración y conexión en un PC. Me da igual que sea con Mac, con Linux o con Windows. Que el programa DriveWare es compatible con los 3 sistemas. E incluso se podría hacer hasta con una Raspberry Pi si queréis, ¿de acuerdo? Bien, y esto es un poco en sí el esquemático. Bueno, pues el Pinout sería la salida de datos que va directamente a una entrada de una puerta inversora. Cogemos la salida que nos las invierta y pasa directamente a la conexión TX del conversor de RS-232. Eso por un lado, hay que unir la patrilla 19 y 20, lo que es súper importante también. Y cogemos, da igual una que otra, como están puenteadas con la 19 y la 20, que la pasamos directamente a RX del conversor de USB RS-232. También cogemos la patrilla 18 del printer, que es directamente masa, que la unimos directamente con el integrado inversor. Y a su vez también la unimos con la masa del protocolo de comunicaciones. Bien, y una cosa muy importante, el integrado necesita una tensión, ¿vale? Bueno, pues yo lo que he hecho es, como directamente trabaja 5 voltios, pues ya el propio conversor tiene una salida del VCC que ya directamente la alimento. Pero también se puede hacer otra forma, que tampoco lo ha hecho, es coger el pin 4, que no recordad que era el pin 4 del dragón, de la impresora, del puerto de impresora, el dragón 64. Directamente saca una línea de 5 voltios de tensión que la podéis también conectar al integrado, ¿vale? Pero yo en este caso he elegido directamente el adaptador de protocolo de comunicaciones directamente para alimentar directamente al integrado. Bueno, pues esta es la configuración, ¿vale? Para tener una configuración por ambas partes, tanto en el dragón como en el ordenador, ¿vale? Para que se comuniquen entre sí, ¿de acuerdo? Y este es un poco el esquemático. Bueno, pues esto es un poco el vídeo de sí, de información, para que veáis ahora en pantalla completa. Espero que, bueno, haré más vídeos, ¿vale? Mi intención es hacer un par de vídeos para que veáis un poco el funcionamiento y la explicación de la configuración del driver, ¿de acuerdo? Simplemente que yo antes de hacer todo esto sigo haciendo más pruebas porque tengo también otra sorpresa por parte de dragón 64, ¿vale? Que también está trastando anteriormente más cosas, ¿vale? Para, es que no quiero decir más porque es que si no rompo la sorpresa. Y no quiero decir más, que me tiráis de la lengua por antes. Pero bueno, esto es un poco el vídeo, ¿vale? Se puede considerar una retroinformación en relación a, pues eso, a, para, dentro de poco haré un vídeo explicando el funcionamiento y la configuración de ambas partes. Tanto el dragway como el dragón 32-64. Pero todas las pruebas las he hecho directamente con dragón, que me ahogo, perdón, con el dragón 64. Bueno, pues nada más. Esto es lo que quería comentar a ellos y ¿qué es lo que siempre digo antes de despedirme? Que estoy en redes sociales, Facebook, Twitter, ¿vale? Comentarios abajo, ese like me gusta y tranquilos, tranquilos, que de verdad haré un vídeo especial sobre, sobre este sistema en relación con, con este, con este cacharreo que he estado haciendo, ¿vale? Y no quiero decir lo otro porque ya os digo, ha sido, es una sorpresa, no ha sido no, es una sorpresa. Nada más, me despido de todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.